Me parece que lo que vimos ayer fue una fiesta popular, donde efectivamente hubo organizaciones políticas y eso es muy bueno, muy saludable e imprescindible para la vida democrática. Que haya organizaciones políticas, que mucha gente se encolumne detrás de esas organizaciones, que sea parte, que milite, que participe. Y también muchísimos otros que fueron por su cuenta, porque se sienten tocados, convocados y se sintieron interpelados para ir a la Plaza de Mayo, para recorrer las diagonales, para escuchar a músicos a los que aman, o simplemente para manifestar su apoyo a la Presidenta de la Nación. Entonces, yo diría que ayer fue otra jornada importantísima en la memoria popular y en la tradición de las movilizaciones populares. No me cabe duda que el fallo de la Cámara del otro día incentivó a que muchísimas personas que quizás no hubieran ido, se sintieron bajo la necesidad de manifestar, no solo su apoyo al gobierno, sino algo incluso previo, que es su apoyo a la democracia, su apoyo a la ley como igualdad del conjunto de los ciudadanos de un país. El 8 de noviembre fue una manifestación de sectores medios, medios acomodados, que sin representación política, incluso muchos de ellos con una fuerte lógica antipolítica y de prejuicio hacia la política, salieron a manifestar su oposición genérica hacia el gobierno nacional. Por otro lado, la manifestación de ayer fue una manifestación o movilización popular que es el producto también de lo que ha hecho el kirchnerismo a lo largo de estos años. Entonces creo que la de ayer también fue, como podríamos decirlo así, una confluencia de esa legitimidad nacida del voto y de esa otra legitimidad que nace de la movilización popular permanente. Entonces creo que también ayer hubo claramente un reclamo, un reclamo a la justicia y particularmente al máximo exponente o al máximo tribunal de esa justicia, que es la Corte Suprema de la Nación, para que falle de acuerdo a la Constitución. Han cambiado las cosas por suerte, hay una democracia que está consolidada y hay una sociedad que creo que está en condiciones de defender la democracia ante amenazas reales, lo que sí el peligro es una democracia condicionada, una democracia limitada, una democracia convertida en un pellejo vacío y es lo que intentan las corporaciones, imponer sus propios intereses, condicionar profundamente a la democracia y debilitarla, o incluso como en algunos países hermanos, llegar hasta la destitución de los gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo. Gracias por ver el video.